Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Buenos días a todos. Primero agradecer a los organizadores el haberme invitado, también a verse por la presentación. Y a todos vosotros por estar aquí. La charla se titula El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades, y esto incluye enfermedades como el cáncer, tienen que ver con la existencia de conflictos emocionales. Como ha comentado Mers en la presentación, yo trabajo en el Hospital Clínico de Valencia, yo soy doctor en bioquímica. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio, hacemos estudios sobre genética del cáncer. Pero la charla que vamos a hacer hoy no tiene directamente que ver con ese trabajo. Aunque sí, el hecho de haber tenido una formación científica, pues me ha ayudado a conocer hasta donde la medicina convencional llega, en el conocimiento de la enfermedad, y qué cosas faltan todavía por incorporar. Y para mí una de esas cosas es cómo influye el factor emocional en nuestra salud física. Y por tanto también en la génesis de enfermedades. Por eso en la charla vamos a hablar, en la primera parte, de datos científicos, pues que soportan, que avalan la relación entre los factores emocionales y las enfermedades físicas. Y vamos a hablar también de la nueva medicina germánica, como una forma de entender la enfermedad y su tratamiento, que sí que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar del significado espiritual de la enfermedad. Porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de un libro, o de dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Que si no los conocéis, pues espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría hacerlo, pues, describiendo un poquito lo que es el cáncer, aunque hablaremos de otras cosas, pero nos centraremos mucho en él. Esto es un pequeño vídeo donde se representa lo que podíamos ver a nivel microscópico si viéramos el crecimiento de un cáncer. Un cáncer es un crecimiento de células descontrolado. Eso que veis ahí en el centro eran células, las que estaban en el centro así más oscuritas serían las células cancerosas. Y veis que han empezado, pues, a dividirse y a formar los tumores, el tumor. Eso es el cáncer, un crecimiento de células por encima de lo normal. ¿Por qué ocurre eso? La medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir o que las células se mueran o que pierdan el control sobre su crecimiento. Al menos así lo piensa la medicina convencional. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en el ADN. Por tanto, se considera que la exposición a estos agentes que dañan el ADN puede predisponer al cáncer. ¿Qué tipo de agentes? Pues, por ejemplo, agentes químicos que están, por ejemplo, presentes en el humo, en el humo del tabaco, de los tubos de escape. Agentes físicos como la radiactividad. Pues todo eso se sabe que provoca daños en el ADN. Con lo cual, pues, las personas que han estado expuestas a dosis importantes de este tipo de agentes, pues, pueden desarrollar cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que nunca han estado expuestas a una dosis importante de agentes que dañan el ADN que también tienen cáncer. Con lo cual, es muy difícil explicar el cáncer solo como una enfermedad causada por la exposición a agentes que dañan el ADN. ¿Cómo trata el cáncer la medicina convencional? Pues durante mucho tiempo, básicamente, lo ha hecho a través de agentes que también dañan el ADN para matar las células. Básicamente, quimioterapia y radioterapia. El problema de esos tratamientos es que son inespecíficos. Es decir, no distinguen entre células tumorales y células sanas. Afectan a todas. Con lo cual, los efectos secundarios de esos tratamientos, pues, también son muy importantes. No me voy a extender en ello. Todos conocéis a personas que se han tratado con quimioterapia. Incluso habrá personas que ellos mismos han recibido quimioterapia. Y sabéis el efecto que produce. Pero se nos dice que esto es el mal necesario por el que hay que pasar para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer estaba siendo eficaz. Y para contestar a esa pregunta, quiero hacerlo con los datos de un artículo de investigación publicado en el año 2010 en la revista Annals of Oncology. Que analiza la evolución de la mortalidad por cáncer en Europa. A lo largo de 30 años. Desde el año 75 hasta el año 2005. Nosotros vamos a centrarnos en los datos de España. Aquí está reflejado en estas gráficas, pues, la evolución de la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Está separado por sexos porque en realidad mueren más hombres de cáncer que mujeres. En el eje vertical está representado el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Y en el eje horizontal los años. Si por ejemplo analizamos los datos del año 75. Unas 95 mujeres murieron por cada 100.000 de cáncer ese año. Y en el caso de los hombres unos 150. Si vemos la evolución a lo largo del tiempo, vemos que más o menos esa tasa de mortalidad se mantiene más o menos constante en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres se produce un incremento a partir de los años 80. Y luego cae ligeramente, pero no llega a ser una caída significativa. De manera que en el año 2005 murieron más hombres de cáncer que en el año 75. Y en el caso de las mujeres más o menos igual. Tal vez una pequeña disminución, pero no significativa. Entonces a la luz de esos resultados uno se puede preguntar. ¿Cómo es posible que habiendo tantos avances científicos, tantos nuevos tratamientos contra el cáncer. No hayamos conseguido disminuir la mortalidad por cáncer? Que sería el objetivo ¿no? Es que hay algo que la medicina convencional está dejando de considerar. Y que es muy importante para conseguir esa ansiada curación. Para mí es algo que falta por considerar. Es como influye nuestras emociones en nuestra salud física. Por eso a partir de ahora vamos a empezar a hablar de hallazgos que demuestran que realmente existe esa vinculación. Quiero comentar primero un artículo que salió en el año 2008. De un grupo de investigación alemán. Donde han descubierto que las células tumorales están conectadas con el sistema nervioso. Y que a través de esa conexión el sistema nervioso envía la señal de crecimiento a las células tumorales. Es decir que tal vez la señal de crecimiento no viene de la propia célula tumoral. Como siempre se ha pensado. No viene de que se han alterado los genes de las células tumorales. Viene del sistema nervioso. Y que aunque haya alteraciones genéticas y haya crecimiento. Esa no sería la primera etapa. Sino que la primera etapa estaría más atrás. Y el hecho de que haya una conexión con el sistema nervioso. Eso nos da la primera pista. Porque el sistema nervioso va a ser el receptor de todo lo que nos sucede a nivel emocional. Este es un artículo como digo que se publicó en el año 2008. Titulado la conexión nerviosa del cáncer. Considerando la interconexión entre las neuronas y los tumores. Otro artículo. Publicado también en el año 2008. Directamente se hace esta pregunta. Los factores psicosociales relacionados con el estrés. Contribuyen en la incidencia del cáncer y en su supervivencia. Este es un estudio epidemiológico. Un estudio estadístico. Que se realiza en la Universidad de Londres. En el grupo del doctor Yoichi Chida. Donde pues intentan averiguar. Contestar a esa pregunta. Es un estudio que tiene muchos casos incluidos. Donde los pacientes pues se les hace una serie de cuestionarios. Sobre aspectos emocionales. Y llegan a la conclusión. De que realmente existe una incidencia mayor de cáncer. Asociada a factores psicosociales. En poblaciones inicialmente sanas. Y no solo eso. Sino que los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer. Aquellos que tienen. Sufren un estrés psicológico más intenso. Viven menos tiempo. Es decir que afecta en el riesgo de tener cáncer. Y también en la supervivencia de los pacientes que tienen cáncer. Algunas cosas interesantes también del artículo. Es que encuentran que la incidencia de cáncer es más alta en las personas diagnosticadas de depresión. Las personas con depresión tienen un riesgo el doble que el resto de tener cáncer. También la personalidad propensa al estrés. La actitud negativa frente a los problemas. Y la mala calidad de vida. Tienen asociado un riesgo de tener cáncer mayor. Todo esto era un pequeño preámbulo para hablaros del trabajo del doctor Hammer. Que para mí es el investigador, el médico que más aportaciones ha hecho a la hora de demostrar la relación entre lo emocional y lo físico. Y sus descubrimientos tienen que ver mucho con su historia personal. El doctor Hammer trabajaba en un hospital dedicado al tratamiento del cáncer en Alemania, en Múnich. Hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y este hecho trágico tiene mucho que ver con los descubrimientos que él hará posteriormente. Ese hecho trágico tiene que ver con lo que le pasó a su hijo, Dirk Hammer. Que es este chico que veis en la imagen. Resulta que Dirk Hammer pasando unas vacaciones en Italia recibe un disparo... Ojo el otro. Vamos a cambiar. Dirk Hammer pasando unas vacaciones en Italia recibe un disparo en la cabeza. Y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis que tiene que ver esto con el tema del cáncer. Pues tiene mucho que ver porque a raíz de este hecho traumático, trágico, pues el doctor Hammer y su mujer, la doctora Sigrid Hammer, desarrollan un cáncer. Ambos al mismo tiempo. El de testículo y ella de mamá. Tras varios meses en coma, el hijo acabará falleciendo. La mujer también. Y en ese estado de cosas, el doctor Hammer tiene una especie de sueño muy vívido. Donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer. E inicia una nueva investigación, basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con la pérdida, el asesinato de su hijo. Él se pregunta, primero que si su cáncer y el de su mujer, ya que se produjeron después de este hecho tan trágico, si no es el hecho trágico, el trauma a consecuencia del asesinato de su hijo, el que ha causado la enfermedad. Y se pregunta más allá. ¿No puede ser que en el caso de otras personas también esté ocurriendo lo mismo? Personas con cáncer que han vivido algún hecho traumático y que a raíz de ese hecho se ha desarrollado, se ha activado esa enfermedad. Pues eso es lo que él va a intentar demostrar a través de su investigación. Y tras una investigación que dura muchos años, donde él analizará más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. La primera de los hallazgos o de las conclusiones a las que llega el Dr. Hammer es que el cáncer y otras enfermedades físicas son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando hay una situación de emergencia orgánica. Una situación que pone en riesgo la vida. Esta situación de emergencia orgánica puede estar causada por un problema físico o por un conflicto psicológico. Luego pondremos un ejemplo para que se entienda mejor. Para que el conflicto psicológico pueda causar una enfermedad física, tiene que ser un conflicto grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que pilla por sorpresa y que muchas veces se vive en soledad. Otra de las cosas que descubre el Dr. Hammer es que en el momento en el que se produce el conflicto emocional, se produce una alteración eléctrica en el cerebro, que es posible detectar a través de un TAC, un escáner cerebral. Esa alteración es una señal en forma de círculos concéntricos, como si fuera una diana. Aquí tenéis la imagen, aquí sería el centro de esa diana y veis los círculos concéntricos alrededor, más o menos, abarcando este área. Esta es otra imagen de otro paciente. El centro lo tendríamos aquí y veis los círculos concéntricos abarcando, en este caso, casi toda el área cerebral. El Dr. Hammer dice que dependiendo de la intensidad del conflicto, será la intensidad de esta alteración. Es decir, conflictos más intensos producen alteraciones en el cerebro también más extensas y enfermedades más graves. Además, el Dr. Hammer se da cuenta que el lugar donde aparece esta alteración en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él es capaz de predecir, con los datos de un TAC, qué órgano va a desarrollar la enfermedad. De hecho, tiene una serie de mapas del cerebro donde sitúa cada conflicto donde impacta en el cerebro y qué parte del cuerpo está asociada a esa parte del cerebro. Esto se entenderá mejor con un ejemplo. El ejemplo va a ser el cáncer que afecta a la glándula mamaria. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración se produciría en el cerebelo. Esta parte de atrás que veis del cerebro, coloreada de amarillo. Si hiciéramos una sección y la viéramos desde arriba, sería esta parte. Y si la ampliamos, tenemos este dibujo. Pues estos dos lugares que veis coloreados en naranja, serían los lugares donde aparecen las alteraciones cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Y luego las mamas serían los órganos afectados. En realidad el Dr. Hammer dice que todas las enfermedades siguen el mismo esquema de evolución. Y en ese esquema de evolución, él le da mucha importancia a lo que ocurre con el sueño. En realidad con la pérdida del sueño. Él dice que cuando una persona no tiene ningún problema importante, es capaz de conciliar el sueño normalmente. Es decir, alterna el sueño con la vigilia. A partir de que se produce un conflicto, si es un conflicto altamente traumático, la persona puede quedar tan en estado de shock, que esto le impide conciliar el sueño. Y comienza a padecer de insomnio. Si el insomnio se va prolongando, es entonces cuando el problema emocional pasa a ser también un problema físico. Porque estás impidiendo que el cuerpo tenga el descanso que necesita para estar sano. Esto es lo que se denomina la fase de conflicto activo. Aquí ya pueden empezar a aparecer cambios a nivel físico. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, que a veces no ocurre, pero imaginemos que fuera capaz de resolverlo, vendría una segunda etapa que él llama la fase de curación. En la fase de curación, lo que va a intentar el cuerpo es volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad requiere de un tiempo y de un proceso, que suele ser un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos hacemos una torcedura de un tobillo, o nos hacemos una quemadura, una herida, esa parte del cuerpo se inflama para poder regenerarla, aquí ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que estaban afectados cuando el conflicto estaba activo, se van a inflamar para proceder a su regeneración. Y en la fase final de ese proceso, también suele haber un proceso infeccioso. Según el doctor Hammer, los microorganismos lo que hacen es eliminar el tejido que no se ha podido regenerar. De cierta manera actúan como una especie de recicladores. A nivel del cerebro también ocurren cosas diferentes dependiendo de la etapa en la que estemos. Hemos dicho que cuando el conflicto está activo, se produce una alteración eléctrica en el cerebro, en una parte concreta. Pues en la fase de solución del conflicto, esa parte del cerebro también se va a inflamar para poder regenerarla. El problema de una inflamación en el cerebro, es que el cerebro está contenido en el cráneo y no puede crecer cuando se inflama. Esa necesidad de crecer y no poder, genera una tensión muy fuerte en esa parte del cerebro. Y esta tensión puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos. Y de esta manera una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos que sirven para disminuir la inflamación, como los corticoides, pero para hacer buen uso de estos fármacos, pues hace falta conocer cuáles son las etapas de evolución de una enfermedad y saber que si la inflamación es muy intensa, puede requerir un tratamiento con corticoides. Este es un artículo que se publicó en el año 2012 que viene a darle la razón al doctor Haber en esa descripción que hace del proceso de la enfermedad a nivel cerebral. Es un estudio de la Universidad de Londres en el que encuentran que existe un factor de riesgo, o sea, que el estrés psicológico es un factor de riesgo de morir por hemorragia cerebral, enfermedad cerebrovascular. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente gozaban de buena salud y de la noche a la mañana han tenido una hemorragia cerebral y a consecuencia de ella os han quedado paralíticas de alguna parte de su cuerpo o se han muerto. Y aparentemente eso siempre se ha quedado como que es una cuestión de buena o mala suerte, como que no había manera de predecir cuándo ni por qué a una persona le ocurre esto. Desde este punto de vista, sí que tendría una explicación. Tal vez esa persona ha pasado por un conflicto emocional intenso o prolongado y ha solucionado el conflicto. Y en la fase de solución del conflicto se ha producido una inflamación en una parte del cerebro que ha acabado provocando la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera la hemorragia cerebral. Por eso en el artículo encuentran una relación entre el riesgo de morir de enfermedad cerebrovascular y el estrés psicológico. La explicación que da el doctor Hammer explica este resultado. Si no lo entendiéramos así sería un poco complicado entender por qué existe esa relación. Este es otro artículo que le da la razón al doctor Hammer en esa predicción que hace de que las enfermedades, el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración incluso para enfermedades como el cáncer. Es un artículo publicado en el año 2011 en la revista Journal of Natural Science Biology and Medicine por el doctor Thomas Jesse. Este es un extracto del resumen del artículo que dice así dice La curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años. Y después de haber sido objeto de muchas controversias porque muchos médicos no lo aceptaban ahora se acepta como un hecho indiscutible. Una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión se asocia con infecciones agudas fiebre e inmunoestimulación. Todo lo que decía el doctor Hammer que ocurría en la fase de solución la inflamación, la inmunoestimulación y en el final las infecciones. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. La diferencia entre estos dos artículos y lo que dijo Hammer es unos 30 años de diferencia pero finalmente poco a poco otros investigadores pues están dándole la razón en todas sus conclusiones. Y ahora es cuando quiero hablaros del significado biológico de la enfermedad y del cáncer en particular. Antes hemos comentado que el doctor Hammer concebía la enfermedad física y el cáncer como una respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Esto la mejor manera de entender lo que significa es con un ejemplo y el ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. Según el doctor Hammer el cáncer de pulmón el que acepta los alveolos pulmonares es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega no le es suficiente para continuar con la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física por ejemplo en el fumador que ha estado toda la vida con este hábito pues llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que con la cantidad de oxígeno que consigue captar pues le es insuficiente para vivir. El cuerpo detecta esa carencia de oxígeno y activa un programa que irá destinado a intentar captar más. Es decir, da la señal del cerebro de crecimiento a los alveolos pulmonares. Y entonces empiezan a formarse tumores en los pulmones. Pero para el Dr. Hammer esos tumores sí que tienen una función. Serían como una especie de pulmón de emergencia que va a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, angustia o ansiedad. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza su respiración se vuelve insuficiente hasta el punto de que puede faltarle el oxígeno suficiente para seguir viviendo. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene para captar más. Lo que nosotros llamamos el cáncer de pulmón. En realidad si lo miramos bien el cáncer de pulmón no es la enfermedad en sí misma. La enfermedad sería la falta de oxígeno. Y el cáncer de pulmón es la respuesta del cuerpo ante la falta de oxígeno. Pues de esta manera el doctor Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades intentando ver su significado biológico. Por lo que he dicho hasta ahora alguien podría decir esto que tú dices realmente no se cumple porque si ahora empezamos a preguntar uno por uno a toda la gente que estamos aquí cómo es su vida emocional seguro que todos cuentan un montón de problemas. Pero no todo el mundo está físicamente enfermo. En realidad no es el hecho en sí de tener problemas o no sino cómo uno los vive. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad. Sería una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas cuando aparecen en una situación de conflicto emocional en su vida les cueste mucho resolverla empiecen a padecer y ese padecimiento prolongándose en el tiempo acaba provocando las enfermedades físicas. Vamos a describir algunas de esas características. Por ejemplo la tendencia de muchos años que puede arrancar en la infancia a reprimir emociones tóxicas de cólera resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza estas emociones y tiene dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten poco queridas. Puede haber un historial de carencia afectiva porque no se sintieron queridos en la infancia y eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional que cuando aparece algún problema en la vida les cuesta mucho resolverlo. También suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno que sufren en silencio. Yo siempre suelo recomendar que cuando tengamos un problema fuerte intentemos desahogarnos. Desahogarnos quiere decir contárselo a alguien que nos pueda comprender porque solo el mero hecho de contarlo ya te estará aliviando de ese padecimiento y a lo mejor esa persona igual te da un buen consejo que te sirve para resolver el problema. También suelen ser personas con miedo se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré con un poco más de detenimiento del miedo porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso a las relaciones entre enfermedades físicas y conflictos emocionales según el doctor Hammer. Y vamos a empezar hablando por el cáncer de mama. Según el doctor Hammer habría dos tipos de cáncer de mama cada uno de ellos asociado a un conflicto diferente. Teníamos por un lado el cáncer de mama que afecta la glándula mamaria que estaría relacionado con un conflicto de preocupación o pelea en el hogar y el cáncer de mama intraductal que es el que afecta a los conductos galactóforos que son los conductos por donde pasa la leche. En este caso teníamos un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. En el primer caso en el caso del cáncer de mama glandular en la fase de conflicto activo se produce un crecimiento de la glándula y cuando se resuelve el conflicto la glándula poco a poco vuelve a su tamaño normal. En el otro caso que es el cáncer de mama intraductal que es en realidad más frecuente cuando el conflicto está activo lo que ocurre es que se muere el tejido que forma los conductos y en la fase de solución empieza la regeneración de ese tejido. El tejido se inflama las células empiezan a crecer para regenerar y las defensas del cuerpo acuden ahí a ayudar en ese proceso de regeneración y como los cuarteles de las defensas del cuerpo son los ganglios linfáticos los ganglios que están más cerca de la mama son los que se activan con mayor intensidad y empiezan a crecer. Para el Dr. Hammer como digo esto es una fase de solución y que con el tiempo poco a poco el tejido irá volviendo a recuperar su normalidad pero sí que es cierto que todo ese proceso puede generar tejido de desecho como una especie de pus a veces ese pus sale de manera espontánea como una supuración por el pezón pero hay veces que los tejidos los conductos están obstruidos y no tiene salida entonces lo que hace el cuerpo es almacenarlo en una bolsa y a veces pues es necesario hacer una cirugía para extirpar ese tejido que está dañado podrido lo que más le preocupa al Dr. Hammer del cáncer de mama es lo que ocurre en el cerebro el tema este de la inflamación en la fase de solución porque puede provocar una hemorragia cerebral sabéis que la medicina convencional interpreta todo esto de una manera diferente cuando observa un crecimiento en el tejido mamario puesto que no sabe por qué se está produciendo lo considera un crecimiento maligno y más maligno cuanto más rápido es el crecimiento y cuando observa el crecimiento de los ganglios considera que lo que está ocurriendo es que el cáncer se está extendiendo desde la mama hasta los ganglios por eso quitan el tejido mamario quitan los ganglios dan quimio y dan radioterapia pero según el Dr. Hammer esto ya es una fase de solución y el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración seguramente todo esto os costará de creer pero afortunadamente pues hay artículos que apoyan esas conclusiones del Dr. Hammer primero vamos a hablar del tema del origen emocional del cáncer de mama este es un estudio publicado en el año 2003 en la revista American Journal of Epidemiology es un estudio donde están intentando ver si existen algún tipo de evento estresante en la vida que influya en el riesgo de tener cáncer de mama es un estudio realizado en un grupo de más de 10.000 mujeres y que es lo que encuentran en el estudio pues que el divorcio la separación la muerte del esposo y la muerte de un familiar cercano o un amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama es un estudio en Finlandia de la universidad de Helsinki como decía Hammer conflicto de separación o pérdida de un ser querido otro estudio publicado en el año 2004 en la revista International Journal of Cancer riesgo de cáncer de mama maternal después de la muerte de un hijo en este estudio realizado en Suecia en el Instituto Karolinska se detecta un aumento de riesgo significativo de cáncer de mama entre las mujeres que han perdido a su único hijo cuando el niño tenía entre 1 y 4 años de edad fijaros que esto puede ser la situación más traumática que puede vivir una madre al perder a su hijo que sea su único hijo y que además lo pierda en los primeros años de la vida estas mujeres tenían un riesgo casi de 3 veces mayor de tener cáncer de mama que las mujeres que no habían pasado por esa situación dramática en su vida hablemos ahora de esa segunda parte donde el doctor Hammer dice que el cáncer de mama es fase de solución de conflicto y que se puede curar espontáneamente este estudio realizado en Noruega en realidad no tenía ninguna pretensión de encontrar lo que realmente encontraron era un estudio donde se estaba viendo si el hacer mamografías frecuentes servía para detectar precozmente el cáncer de mama en este estudio había dos grupos de mujeres el grupo control donde se hacía una mamografía al principio y al final del estudio como el estudio duraba 6 años era una mamografía cada 6 años y el grupo digamos de casos o grupo a donde se hacían las mamografías cada 6 meses y resulta que cuando empiezan a contabilizar los casos de cáncer de mama en cada uno de esos grupos se dan cuenta que hay más cáncer de mama en el grupo donde se hacían las mamografías cada 6 meses dice pero esto como puede ser se supone que la mamografía no es una técnica tan agresiva como para provocar el incremento del cáncer de mama como interpretan ellos los resultados pues lo voy a leer del propio artículo dice debido a que la incidencia acumulada entre el grupo control grupo de mujeres donde hacían mamografía cada 6 años nunca alcanzó la del grupo de mamografías cada 6 meses parece ser que algunos tipos de cáncer de mama detectados por mamografía no persisten lo suficiente para ser detectables por esa mamografía al final de los 6 años esto plantea la posibilidad de que el curso natural de algunos cánceres de mama invasivos detectados mediante mamografía es una remisión espontánea y no estamos hablando de uno de cada 100 estamos hablando de uno de cada 4 más o menos es la proporción que ellos calculan o sea uno de cada 4 desaparecía en ese intervalo de estudio de los 6 años este estudio se repite exactamente igual en Suecia y vuelve a salir exactamente lo mismo se publica en el año 2011 en la revista Journal of Lancet Oncology antes de esos estudios ya había habido casos aislados artículos que hablaban de remisiones espontáneas del cáncer de mama y alguien puede pensar que si eran aislados es porque eran infrecuentes en realidad no es que sean infrecuentes sino que normalmente cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de mama es tratada inmediatamente de manera que a partir de ese momento tú no sabes si la evolución que ella tiene es consecuencia del tratamiento o forma parte del curso natural de la enfermedad porque ella ha realizado una intervención pero en estos casos por diferentes motivos estas mujeres fueron diagnosticadas pero no fueron tratadas inmediatamente ahora recuerdo me viene a la cabeza uno de esos casos era porque esa mujer después de ser diagnosticada sufre un accidente de tráfico y a consecuencia del accidente se fractura un montón de huesos puedes pensar pues que mala suerte tiene la mujer ¿no? porque primero cáncer y luego el accidente pues eso fue su bendición porque resulta que tuvieron que realizarle un montón de operaciones para reconstruirle el esqueleto y luego esperar un tiempo a que los huesos soldaran y en eso pasaron tres meses y cuando vuelven a hacerle las pruebas para ver como tenía el cáncer de mama resulta que había desaparecido y ello pues los médicos lo reportaron muchas veces este tipo de situaciones se han interpretado como diagnósticos erróneos es decir a la mujer le han hecho una prueba pasa el tiempo le vuelven a hacer otra prueba y no la han tratado y no ven nada y suelen pensar ostras nos hemos equivocado a lo mejor se ha cambiado la mamografía y buscan otra otra explicación cuando en realidad la explicación es que ha desaparecido pero el no querer admitir eso hace que uno busque incluso a admitir que se hayan podido equivocar y habían podido mezclarlo con la mamografía de otra mujer y luego vienen pues las denuncias que si tal que si cual y no ha habido realmente una negligencia médica simplemente que ha ocurrido algo que uno no está dispuesto a admitir pues hay diferentes artículos que hablan sobre estas remisiones espontáneas hablemos ahora de las enfermedades cardiovasculares estas enfermedades estarían causadas por un conflicto de territorio esto sería según el doctor Hammer un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad esto puede ser la pérdida de la vivienda la pérdida del trabajo la pérdida de una empresa incluso la pérdida de un ser querido si uno consideraba a esa persona de su propiedad esto provoca las anginas de pecho y los infartos de miocardio en la fase de solución hay otros investigadores que opinan igual que el doctor Hammer por ejemplo el doctor Ilan Wistain del hospital Johns Hopkins en Estados Unidos él ha publicado en el año 2005 un artículo en la revista New England Journal of Medicine que es la revista número uno en investigación científica a nivel internacional donde habla de una enfermedad cardiovascular semejante al infarto de miocardio que se ha bautizado como el síndrome del corazón roto porque se sabe que está causada por el hecho de haber tenido un estrés emocional muy intenso y altamente traumático otros investigadores en el año 98 publican un artículo donde encuentran que la depresión es un factor de riesgo también para el infarto de miocardio en este artículo observan que los hombres en este caso eran hombres un estudio en hombres que habían sido diagnosticados de depresión tenían un riesgo del doble de tener enfermedad coronaria estos son otros artículos también que hablan de la relación entre la enfermedad cardiovascular y el estrés psicológico hablemos ahora de las enfermedades respiratorias son enfermedades relacionadas con conflictos de falta de aire conflictos relacionados con el miedo la ansiedad y la angustia esto provocaría diferentes enfermedades de la zona del aparato respiratorio no solo pensemos en el cáncer pensemos en enfermedades tan comunes como el asma precisamente del asma habla el doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin que ha demostrado que el asma está relacionado con el miedo de hecho ha encontrado también la etapa intermedia que es la afectación en el cerebro estas imágenes que veis aquí están sacadas de su artículo publicado en el año 2005 donde se observa que realmente el miedo lo que hacen en el estudio es se buscaron a personas asmáticas y a través de imágenes se les estimuló el miedo y al mismo tiempo tenían monitorizado la actividad del cerebral y la detección del síntoma del asma entonces ahí es donde ven esos dos lugares marcados con las flechas verdes están marcando los lugares del cerebro que se activan cuando se produce el miedo y posteriormente se produce el síntoma la exacerbación del síntoma del asma ese es otro estudio realizado en Valencia la Universidad de Valencia donde ven también que existe una relación entre la depresión y el cáncer de pulmón hablemos ahora de las enfermedades del aparato digestivo estas enfermedades tienen que ver con conflictos indigestos un conflicto indigesto sería una circunstancia que la persona no asimila tiene dificultad a la hora de encajar no traga el problema esto provoca enfermedades del aparato digestivo y también del hígado la vesícula biliar y el páncreas porque participan en el proceso de la digestión o sea del tracto digestivo y de esos tres órganos que también forman parte del aparato digestivo este es un artículo publicado en el año 2010 donde encuentran que hay una relación entre la soledad y el cáncer colorectal las enfermedades que tienen que ver con los órganos sexuales afectan a conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción muchos problemas de pareja en general cuando no hay una sexualidad satisfactoria puede ser por diferentes motivos por ejemplo por la represión sexual o puede ser por un conflicto de pareja donde la mujer se siente desvalorizada a nivel sexual por ejemplo eso puede provocar también enfermedades en toda la zona de los órganos sexuales este es un artículo publicado en el año 71 antes de que incluso de que el doctor Hammer enunciara sus teorías donde encuentran una relación entre la desesperanza y el cáncer de cuello de útero cáncer de útero los conflictos que provocan la pérdida de la autoestima provocarían las enfermedades de los huesos y de la médula ósea y como en la médula ósea se produce la sangre enfermedades de la sangre estaríamos hablando de enfermedades del hueso que puede ser cáncer o puede ser artritis puede ser osteoporosis y enfermedades de la sangre como las anemias y las leucemias aquí hay una serie de artículos donde hablan de la relación entre los conflictos emocionales y la leucemia incluso hay artículos del año 1958 hay más recientes pero este artículo me resulta para mí vamos una maravilla que en esa época ya hubieran encontrado esa relación era un estudio donde analizaban casos de de leucemias infantiles 33 casos de leucemia infantil y de esos 33 casos ellos encuentran que en 30 los niños habían tenido la pérdida de uno de los padres o de un ser muy allegado suyo sea porque hubieran muerto o por algún motivo se hubieran separado de de ese ser querido también habla de que después de la segunda guerra mundial se produce un incremento muy alto de casos de leucemias infantiles y ellos en el artículo lo asocian al hecho de que en la guerra murieron muchos padres y madres de muchos niños y que esa pérdida de ese progenitor pues les causó el trauma que luego derivó como consecuencia las leucemias el tratamiento de las enfermedades según esta perspectiva puesto que se considera que muchas enfermedades pueden estar causadas por conflictos emocionales debería requerir una terapia emocional que debería ir orientada a la identificación del conflicto y a su resolución porque de esta manera el cuerpo va a estimar los mecanismos naturales que tiene para sanarse luego pues lo que habría que intentar es ayudar al cuerpo a que ese proceso de recuperación se produzca lo antes posible y evitando pues todos los inconvenientes que pueden producirse por ejemplo la excesiva inflamación del cerebro o por algún otro problema a nivel orgánico ¿qué tratamientos se pueden utilizar? pues hay diferentes tratamientos antes hemos comentado que se pueden utilizar los corticoides para controlar esas inflamaciones excesivas también se pueden utilizar los estimuladores de las defensas del sistema inmunitario por ejemplo el Renoven es un estimulante del sistema inmunitario remedios que pueden estar en la medicina naturista por ejemplo el Calanchoe es una planta que tiene muy muy buen efecto porque es antiemorrágica es antiinflamatoria y en esa fase de solución pues tiene un efecto muy positivo remedios de la homeopatía y por ejemplo por supuesto la medicina energética el Reiki también tiene muy buenos efectos pero no hay que olvidar que si la enfermedad está causada por un conflicto emocional es necesario resolver el conflicto porque si no resuelves el conflicto todo lo que hagas a nivel físico no va a servirte de nada y aunque muchas personas podrían curarse si resolvieran los conflictos emocionales que dieron lugar esas enfermedades también es cierto que hay personas que habiendo resuelto el conflicto mueren en la fase de solución eso plantea como una contradicción o un interrogante que sería que sería más o menos este si la solución del conflicto no me asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida cuál es si es que lo hay el significado de la enfermedad además sabemos que hay enfermedades que no vienen de conflictos emocionales por ejemplo las enfermedades congénitas muchas veces se producen porque se han heredado genes alterados de los padres o se ha producido una alteración genética en el proceso de gestación cuál sería el origen de estas enfermedades porque no las podríamos explicar desde el punto de vista de la medicina del doctor Hammer pues para eso creo que hay que entrar en la segunda parte de la charla para contestar esas preguntas lo que he llamado el significado espiritual de la enfermedad y para empezar esta parte me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona pues que está enferma con una enfermedad grave seguramente esa persona le gustaría saber por qué por qué le ha tocado a ella pasar por eso que es que ha hecho algo mal que es que tiene mala suerte que es un castigo divino se planteará diferentes cosas según las creencias que tenga seguramente le gustaría saber por qué tiene la enfermedad y también si esa enfermedad es grave si le puede causar la muerte o cuánto tiempo le queda de vida y otra cosa que seguramente le gustaría saber es cuando si es una enfermedad grave y le va a sobrevenir la muerte si todo va a acabar ahí o va a continuar la vida de alguna manera pues en esa búsqueda de respuestas para contestar a todos esos interrogantes lo que a mí más me ha ayudado son los testimonios personales en realidad el tema de la muerte no es una cosa que sólo se debieran plantear las personas que están enfermas nos lo deberíamos plantear todos porque todos en algún momento nos vamos a morir personas que son jóvenes pueden pensar no me comas la cabeza a mí con este tema ahora ya lo pensaré cuando sea vieja y me quede poco tiempo de vida pero hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar con un accidente con una enfermedad y entonces ya no podemos dejar el tema para más adelante porque ya nos está tocando en primera persona y cuando eso ocurre muchas veces lo vivimos como la cosa más terrible que nos puede haber pasado en la vida y eso ocurre porque la mayoría de personas no se han preparado para entender la muerte y muchas personas creen que la muerte es el final de la vida el final de nuestra relación con los seres queridos para mí no es así hay una explicación a todo esto y esa explicación como digo ha venido a raíz de conocer los testimonios de personas que han estado en el umbral de la vida y la muerte que han pasado un poco por esa situación y han tenido una experiencia que luego han contado las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica hablaremos un poquito de esas experiencias también hablaremos de las experiencias de las personas moribundas porque en el trance final de la vida también están teniendo una serie de experiencias que parecen muy extraordinarias pero que en realidad son muy frecuentes también hablaremos de las personas que afirman recordar vidas pasadas y también de las personas que han contactado con seres que ya han fallecido vamos a ir repasando cada uno de esos testimonios para ver que nos dicen hablaremos primero de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica algunas de estas personas dicen que lo que experimentan es una separación de su cuerpo es decir lo que ellos son se separa de su cuerpo como si el cuerpo fuera un vestido y cuando se separan del cuerpo siguen teniendo conciencia siguen pensando siguen sintiendo siguen percibiendo todo lo que pasa a su alrededor de hecho muchos de ellos cuando están fuera pues oyen la conversación que tiene el personal médico que les está reanimando oyen y ven y luego cuando vuelven pues son capaces de describir toda la la conversación algunas de esas personas cuando se separan del cuerpo dicen que tienen como una especie de viaje a toda velocidad algunas de ellas lo describen como si fuera a través de un túnel al final del cual llegan a un lugar que ellos describen como un lugar maravilloso de mucha paz de mucha serenidad un lugar donde se sienten muy muy bien y del cual no se querrían ir y en ese lugar suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos describen como sus guías seres que les transmiten mucho amor y en ese encuentro tienen un diálogo y les dicen todavía no ha llegado tu hora te tienes que volver al cuerpo y muy al contrario de lo que normalmente pensamos que cuando alguien se muere pensamos pobrecito y al mismo tiempo pensamos menos mal que no he sido yo ni nadie de mi familia el que se ha muerto pues estas personas opinan lo contrario que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta difícil es volver al cuerpo lo que sí que es cierto es que cuando vuelven experimentan un cambio en la vida primero dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta por lo tanto no hay por qué asustarse y otra cosa que suele ocurrir es que experimentan un cambio de valores generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida pues tener trabajo tener dinero triunfar el éxito la fama ser sexys para ligar más pagar la hipoteca ese tipo de cosas estas personas se dan cuenta que todo eso realmente no es tan importante en realidad empiezan a verlo como banalidades y que lo importante es desarrollar los sentimientos por eso cuando vuelven empiezan más a cuidar las relaciones personales porque se dan cuenta que esto es muy importante ante la cantidad de casos de esta naturaleza que había pues hubo investigadores pues que empezaron a dejar de mirar para otro lado empezaron a investigar también estas experiencias uno de los pioneros en la edad moderna es el doctor Raymond Moody psiquiatra y filósofo pues que escribió en los años 70 un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte titulado experiencias cercanas a la muerte un dilema para la medicina y a nivel divulgativo los libros vida después de la vida y reflexiones sobre la vida después de la vida otro investigador en este tema es el doctor Melvin Morse pediatra del hospital infantil de Sittel que por cuestiones de trabajo pues atendió muchos casos de niños que entraban clínicamente muertos y luego fueron reanimados y resulta que después de la reanimación pues estos niños contaban la misma historia que los adultos tema de la experiencia del túnel el ver a otros seres en el otro lado y eso pues él lo plasma en un artículo de investigación en el año 94 y en su libro Más cerca de la luz lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños otros investigadores de la época moderna digamos más recientes son el doctor Sam Parnia cardiólogo y doctor en biología celular de la universidad de Southampton y el doctor Peter Fenwick neuropsiquiatra del hospital Mowgli en el Reino Unido juntos lideran un proyecto de investigación a nivel internacional donde participan más de 25 hospitales de todo el mundo sobre el estado de conciencia en el periodo de muerte clínica ellos ya han publicado varios artículos de investigación en este tema también el doctor Pim Bam Lomel ha publicado en el año 2001 un artículo sobre estas experiencias y un libro titulado Conciencia más allá de la vida el doctor Enrique Vila en España ha escrito el libro Yo vi la luz experiencias cercanas a la muerte en España hay muchos investigadores Jacques Carbonier es otro y todos ellos llegan un poco a la misma conclusión que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación que no está provocada por la falta de oxígeno ni la destrucción neuronal ni los tratamientos farmacológicos ni por las creencias ni por el miedo a la muerte o sea todo eso no influye en tener la experiencia cercana a la muerte sino que parece ser que realmente es una experiencia real que nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico hablemos ahora de las experiencias de personas moribundas porque en el trance final de la vida también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos describen como seres luminosos fijaros hasta que punto estas experiencias son comunes que cuando una persona está moribunda en un hospital los médicos se acercan a los familiares y le dicen prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar mi pregunta es todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo que ven a seres queridos que ya han fallecido y esto es independiente de la creencia que uno tenga esto le pasa a ateos agnósticos cristianos musulmanes judíos gente joven gente mayor para mi esto es un reflejo de que realmente es una experiencia real que si nos tomáramos la molestia de estudiar nos daría muchas pistas de que es lo que pasa cuando nos morimos y que es lo que viene después nos daríamos cuenta que en realidad lo que está ocurriendo ahí es que nos están ayudando a pasar al otro lado ya que desde este lado ayudamos poco porque estamos asustados y muchas veces negamos la realidad pues del otro lado les echan un cable algunos investigadores médicos si que se han tomado esa molestia una de ellas es la doctora Elizabeth Kubler-Ross psiquiatra que por cuestiones de trabajo pues ella atendía a enfermos terminales y estos empezaron a contarle pues todas las experiencias que iban teniendo y esto a ella le hace cambiar su forma de ver la muerte porque ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de ahí pues empieza a darse cuenta de que sí que continúa tiene muchos libros muchos artículos publicados uno de ellos es la muerte un amanecer si no lo conocéis os invito a que lo conozcáis el doctor Peter Fenwick también ha estudiado las experiencias del final de la vida que es como se llaman estas experiencias de los moribundos y ha publicado un artículo en el año 2010 de investigación sobre estas experiencias hablemos ahora de las personas que recuerdan vidas pasadas algunos de esos recuerdos son espontáneos sobre todo en niños de muy corta edad mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva hay investigadores que se han dedicado también a estudiar estos casos uno de ellos es el doctor Ian Stevenson médico y bioquímico canadiense y profesor de la Universidad de Virginia él se ha especializado en los casos de niños que supuestamente recuerdan otras vidas lo que él intenta hacer con su trabajo es comprobar si lo que el niño recuerda ha ocurrido en realidad o no si consigue demostrar que históricamente ese recuerdo ha ocurrido pues lo considera un caso real y si no pues lo desecha y en ese esfuerzo de obtención de información han conseguido una base de datos de más de 2000 casos donde se ha demostrado pues que lo que el niño recuerda ha ocurrido en realidad él esto lo ha publicado en diferentes artículos de investigación y en sus libros uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación el doctor Jim Tucker ha continuado el trabajo de Ian Stevenson ha publicado artículos sobre este tema y el libro vida antes de la vida los niños que recuerdan vidas anteriores si tenéis interés en el tema solo tenéis que ir a Youtube y poner el nombre de Ian Stevenson y reencarnación o Jim Tucker y reencarnación y veréis varios documentales pues donde hablan de casos concretos de niños que han recordado cosas muy concretas y que se han verificado hay personas que a través de hipnosis han recordado otras vidas los primeros recuerdos de otras vidas a través de hipnosis aparecieron de forma accidental es decir no había una pretensión de indagar en otras vidas y ocurrió en las consultas de terapeutas que utilizaban la hipnosis en sus terapias normalmente cuando tenían un caso de personas que tenían algún tipo de trauma o fobia que no sabían identificar cuando empezó en la vida los terapeutas pensaban que podría tratarse de algún trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado entonces le pedían en la sesión que volvieran al momento en el que se inició el trauma para sorpresa de ellos algunas personas en vez de volver a la infancia empezaban a contar una situación que parecía haber ocurrido en otra vida incluso describían la forma de morir de la vida anterior y como esa forma de morir había causado el trauma de la vida actual por ejemplo había personas pues que tenían miedo a meterse en el agua no podían entrar en la piscina o en la playa y cuando se les hizo la regresión describieron pues que realmente en la vida anterior habían muerto ahogadas y esa forma de morir les había sido tan traumática que no habían no la habían superado y la conservaban como un miedo a meterse en el agua algunos libros que hablan de estos temas vida antes de la vida de Helen Wambach vidas pasadas de Peter Fenwick y veis que están todos los fregados Peter Fenwick y el doctor Brian Weiss muchas vidas muchos maestros muchos cuerpos una misma alma también quiero comentar con más detenimiento el libro la vida entre vidas del doctor Michael Newton porque en este libro se cuentan recuerdos recuerdos que no pertenecen a vidas anteriores físicamente encarnados sino a una etapa de la vida anterior al nacimiento que no se está ligado a un cuerpo físico lo que esas personas recuerdan de esa etapa anterior al nacimiento es como se están poniendo de acuerdo por ejemplo para conformar las familias quienes van a ser los padres los hijos los hermanos se ponen de acuerdo para ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están otra cosa es que luego lo cumplan pero sí que es cierto que hay una intención una preparación antes de encarnar de las cosas que uno quiere afrontar en la vida hay personas que afirman contactar con seres que no están físicamente vivos en la actualidad el contacto más frecuente es con seres queridos fallecidos recientemente que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama en ese estado de duerme vela que no estamos ni despiertos ni durmiendo pues contactan con sus familiares sobre todo para hacerles saber que ellos siguen bien que están vivos están en otro plano pero están vivos que están bien y que no debemos sufrir por su muerte porque ellos están bien que lo que debemos es intentar superar el dolor y continuar con nuestra vida e intentar ser felices estas experiencias también son muy comunes pero hay muchas personas que se las callan porque tienen miedo que a los demás piensen que se están volviendo majaras pues la manera de evitar problemas pues te lo guardas para ti y ya no tienes ese problema hay personas que las han tenido pero tienen dudas de si se trata de una experiencia real o se trata de una alucinación porque en su sistema de creencias no lo contemplan como una posibilidad pero la realidad es que hay muchos casos de esta naturaleza algunos libros que hablan sobre este tema crónicas del más allá del sol blanco soler o visitas del más allá de Silvia Brown hay personas que dicen tener este tipo de contactos no solo limitado a cuando se muere un ser querido sino que es un contacto más frecuente podemos decir que tienen línea ADSL con el otro lado y a través de ese contacto pues dicen recibir mensajes independientemente de que haya personas que se lo inventen que realmente no existe ese contacto como los que salen a partir de las 12 en la tele con las líneas 900 luego puede haber personas que se lo autosugestionen pero también es cierto que hay casos que merecen la pena estudiar porque tienen muchas visas de realidad y la manera que tenemos los demás de saber si puede ser real o no es intentar contrastar la información y esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beysel doctora en farmacología de la Universidad de Arizona ella ha diseñado ha ideado un experimento para ver si esto es posible ella ha buscado a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido reciente y les pidió que dieran información detallada y personal de esos familiares luego buscó una serie de personas que eran conocidas como mediums que ella ya conocía y que le transmitían buenas sensaciones y les pidió que dieran información de esas mismas personas fallecidas si era posible que fueran ellos directamente luego contrastó la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums y se dio cuenta que el grado de concordancia entre las informaciones era tan grande que ella no encontraba ninguna otra explicación que no fuera que realmente había habido un contacto real esto ella lo ha explicado en diferentes artículos de investigación en los últimos años el último en el año 2011 ella es continuadora del trabajo del profesor Gary Swartz de la Universidad de Arizona que ha escrito el libro Los experimentos de la otra vida evidencias científicas de la vida después de la muerte en realidad el contacto mediúmico con seres del otro plano no es nada nuevo yo diría que es tan antiguo como la humanidad lo que pasa es que a lo mejor hace 100 años pues si decías algo así pues directamente ibas a la hoguera y ya no ya no no decías nada más afortunadamente poco a poco el ser humano ha ido evolucionando ya no se hacen esas barbaridades y eso hizo pues que a partir de los siglos XVIII-XIX pues empieza a haber un auge de este tipo de comunicaciones y eso atrae la atención de los investigadores de aquella época muchos de ellos fueron premios Nobel luego en sus especialidades uno de esos investigadores es el pedagogo francés Allan Kardec que en 1860 escribe el libro de los espíritus como un compendio de informaciones supuestamente obtenidas de espíritus que han contactado con seres de este plano a través de medios aunque no creáis en nada de esto solo por curiosidad creo que merece la pena leerlo y ahora viene aquí de la cuestión lo que yo llamo informaciones del otro lado que nos van a servir pues para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo la primera acordaros que estamos hablando de las enfermedades ¿cuál es el significado de la enfermedad? otra podría ser que pasa cuando nos morimos y ya que estamos preguntemos sobre el sentido de la vida una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina es decir que la muerte del cuerpo no es el final de la vida solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros fijaros como cambiaría la percepción de la muerte si lo empezáramos a ver de esta manera está claro que nos resultaría echaríamos de menos a nuestros seres queridos como los echamos de menos cuando se van a a vivir a otro país pero nos alegraríamos de que en ese otro lado pues siguieran haciendo su vida también se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias de hecho son pruebas que nosotros elegimos con el objetivo de desarrollar nuestra capacidad de amar a través de esa concepción es a través de la cual podemos entender el origen de las enfermedades congénitas son pruebas que el espíritu elige antes de nacer generalmente cuando ha cometido actos negativos donde ha generado sufrimiento en otros seres incluso ha podido causar la muerte de otros seres cuando alguien comete un acto de esa naturaleza ese acto queda impregnado en su propio ser como una especie de tóxico tiene que eliminarlo para continuar con su proceso evolutivo una de las maneras que tiene de hacerlo es cuando vuelve a nacer le transfiere el tóxico al cuerpo como si el cuerpo fuera un paño donde se limpia pero a través de esa transferencia se puede producir una alteración en el código genético y esto provocar la enfermedad congénita pero a través de esa enfermedad esa persona va a vivir una circunstancia de sufrimiento semejante a la que él causó en los demás y esto es lo que le sirve para aprender para que se entienda un poco mejor lo que quiero decir os contaré un caso real es el caso de un chico que desde muy pequeño le diagnosticaron una leucemia y a consecuencia de esta enfermedad tuvo una vida de bastante sufrimiento este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación pero como tenía esta enfermedad nunca le dejaron hacer los estudios de piloto pero si los de azafata y justo cuando estaba a punto de terminar los fallece ya podéis imaginar el dolor de la familia de la madre pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar y en ese estado de cosas su hijo ya desde el otro plano se le aparece le dice mira mamá yo no quiero que sufras por mí porque yo ya estoy bien al morir el cuerpo se acabó la enfermedad pero te quiero contar el porqué de mi vida yo esta afición que tengo a la aviación no me viene de esta vida me viene de la vida anterior donde yo fui piloto de aviación pero fui piloto de aviación de guerra y durante la segunda guerra mundial estuve dejando caer bombas y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada yo esta enfermedad la he elegido porque era como una especie de ir quemándome poco a poco por dentro de experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás y de esta manera tomar conciencia que ese sufrimiento no hay que causárselo a nadie porque igual que te ha causado sufrimiento a ti también se lo causa a los demás eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir en vidas posteriores a pasar por una enfermedad congénita esto es una elección que hace el espíritu antes de nacer pero si que es cierto que es una forma de aprendizaje rápido y como esos espíritus están deseosos de aprender eligen este tipo de pruebas el objetivo de todo eso no es castigar como digo sino el de aprender aprender a que pues aprender a amar ni más ni menos fácil de decir difícil de conseguir en realidad en el tiempo que dura una vida casi cuando ya hemos aprendido una cosa ya nos estamos muriendo si nuestro aprendizaje terminara ahí sería una pérdida de tiempo por tanto por tanto lo que hacemos es como los niños que en cada curso aprendemos un poco y cuando superamos esas asignaturas venimos a aprender otras cada vida es como un curso y en cada vida aprendemos un poquito si superamos esas pruebas que nos han hecho aprender a amar en vidas sucesivas afrontaremos pruebas más avanzadas y si no lo superamos como los niños repetiremos curso y de manera que cada vez que venimos no lo hacemos partiendo de cero sino con el aprendizaje de todo lo que hemos aprendido en las vidas anteriores y así poco a poco vamos evolucionando para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo con una persona siente a los demás como a sí mismo ya deja de querer hacerles daño todo lo contrario le gustaría que los demás fueran felices igual que le gustaría serlo el mismo y entonces cambia su forma de actuar hacia los demás intenta ayudarles a que sean un poco más felices lamentablemente en este mundo no es lo normal actuar así lo normal es que estamos muy pendientes de lo nuestro generalmente de satisfacer nuestro egoísmo y poco o nada pendiente de nuestros sentimientos ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás y a consecuencia de eso nos hacemos daño los unos a los otros por eso yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de las personas que formamos parte de este mundo por eso considero que para poder desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo y el egoísmo tiene muchas ramificaciones no solo pensemos en el egoísmo material no solo pensemos en la avaricia o en la codicia hay muchas formas de egoísmo en el libro de las leyes espirituales hablamos de todas esas formas de como reconocerlas y de como ir poco a poco mejorándolas todos tenemos una parte egoísta si no no estaríamos aquí no hay nada de malo en reconocer eso lo malo sería no querer reconocerlo porque eso nos estanca como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico jamás se va a rehabilitar pues reconozcamos que tenemos una parte egoísta y poco a poco intentemos mejorarla que para eso hemos venido y gracias a eso poco a poco iremos siendo cada vez más felices yo por cuestiones de tiempo solo voy a hablar de dos de esas formas de egoísmo que son el apego y el miedo pero antes de eso me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar el amor y es el amarse a uno mismo porque el que no se ama a sí mismo no puede querer a los demás las personas que tienen la autoestima muy baja no tienen ni ganas de vivir por lo tanto que pueden hacer por los demás tendrán primero que componer su autoestima pero también hay que saber distinguir lo que es amarse a uno mismo de lo que es satisfacer el propio egoísmo porque a veces lo confundimos por ejemplo uno puede decir no no yo me quiero un montón mira me apetecía comprarme un coche último modelo me ha costado 100.000 euros he arruinado a la familia pero tengo lo que quería me quiero un montón esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo sino más bien satisfacer un capricho egoísta para mí amarse a uno mismo tiene que ver con reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido y si es una educación represiva con los sentimientos podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos y eso nos hace sufrir cada uno que reflexione sobre sobre esa frase porque está llena de contenido entonces pienso que para poder llegar a ser felices debemos intentar primero saber saber lo que sentimos y cuando ya lo tengamos claro vivir de acuerdo con esos sentimientos tomar las decisiones que nos lleven a vivir de acuerdo con esos sentimientos aunque sea darle la vuelta a tu vida de arriba a abajo porque es la única forma de ser felices también el tema del amor a los demás estamos un poco confundidos para mí el amor verdadero a los demás es incondicional en su máxima expresión la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace y el que actúa por interés no está amando verdaderamente también el amor hace ser libre es decir no podemos forzar los sentimientos tú no puedes obligar a nadie a que te quiera ni tampoco te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza esto ha de nacer espontáneamente y más en el tema de la relación de pareja por supuesto nadie se identificará en esas facetas por ejemplo cuando uno piensa en el amor a los hijos suele decir no no yo a mis hijos los quiero más que a mi vida daría mi vida por ellos pero con todo lo que hago por ellos y mira como me lo pagan o sea más de uno lo habrá dicho a partir de hoy ya no lo dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora que a lo mejor lo pensará pero no lo dirá para que los demás no se den cuenta y es que en esa forma de querer estamos reconociendo que sí que esperamos algo a cambio de lo que hacemos y qué es lo que esperamos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos con lo cual no respetamos su libertad es decir que en esa forma de querer ya hay una parte egoísta y esa forma de egoísmo es lo que llamamos el apego el apego es el amor posesivo el amor de la persona que cree que por amar a alguien esa persona le pertenece y que eso le da derecho a decidir por ella entonces se vulnera la libertad y la voluntad de otras personas incluso se llega a retener a esas personas a su lado en contra de su voluntad y utilizando maltratos físicos maltratos psicológicos estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género que acaban con el asesinato generalmente de la ex mujer a manos del ex marido o ex pareja porque este no admite que ella no quiera continuar la relación y ante la imposibilidad de retenerla la acaba asesinando y esa persona que comete el asesinato dice no es que yo lo he hecho porque no podía vivir sin ella porque la amaba a eso no le podemos llamar amor eso es apego la persona que ama respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad no es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en estos casos por eso si alguna vez os pasa que estáis en una relación de pareja y la otra persona por el motivo que sea no quiere continuar la relación jamás la perseguiréis para hacerle daño ni para obligarla a continuar porque que os va a traer eso de bueno primero haces desgraciada a la otra persona y luego eres desgraciado tú porque si la otra persona no te ama aunque esté a tu lado seguirás sin amarte por eso considero que para alcanzar el amor verdadero es necesario respetar la libertad del ser amado algunos libros que hablan sobre el amor y la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami de Enrique Barrios son como cuentos pero que dicen grandes verdades por eso los recomiendo y ya para acabar la charla y como dije al principio quería hablar del miedo porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad quizá el miedo más pernicioso el que más daño nos hace es el miedo a no ser queridos dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la incomprensión al rechazo a la agresividad de los demás hacia nosotros mismos al desprecio y finalmente el miedo a que no nos quiera nadie el miedo a la soledad cuando una persona tiene miedo a que no la quieran muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya sino que es la que los demás esperan de él pensamos que de esta manera si nos amoldamos a lo que esperan de nosotros nos van a querer más y estamos equivocados porque la persona que realmente te quiere te querrá tal y conforme eres respetará tu voluntad y tu libertad y el que para quererte te pide que renuncies a tu libertad y a tu voluntad no te quiere solo se está aprovechando de ti aunque sea de tu propia familia por eso considero que renunciar a la libertad es un sacrificio inútil porque solo conseguiremos no conseguiremos que nos quieran más solo que se aprovechen más de nosotros como ocurre ahí en la fotografía dependiendo de cómo se manifiesta el miedo nos podemos predisponer a unas enfermedades o a otras el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio por ejemplo el asma el miedo a expresar opiniones suele provocar problemas en la garganta en la zona de la garganta por ejemplo problemas de la glándula tiroides el hipotiroidismo suele ser típico de persona que calla que no expresa lo que piensa o lo que siente el miedo que se manifiesta como represión de la personalidad provoca los conflictos indigestos enfermedades del aparato digestivo el miedo que se traduce en falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima enfermedades de los huesos y de la sangre ¿cómo se puede superar el miedo? pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo y cuando uno ya sabe a qué tiene miedo pues tiene que intentar enfrentarse a las situaciones que le generan miedo con valor preguntándose ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? pues esa es la decisión acertada la persona que poco a poco va tomando decisiones valientes desde lo que siente es la que superará el miedo pues de todo eso van los dos libros las leyes espirituales y la ley del amor intenta ser herramientas para conocernos interiormente para desarrollar los sentimientos y eliminar el egoísmo ambos libros los podéis descargar gratuitamente en el blog que tenéis aquí aunque no hace falta prenderse y apuntarse la dirección porque ponéis en google las leyes espirituales y la primera entrada es la del blog de todas maneras hemos traído libros en formato papel los libros en papel valen 2 euros y con esos 2 euros se cubren los gastos de imprenta es decir que no hay propósito de lucro hemos traído los que tenemos encargados por internet y no han llegado ¿sois de Huesca? sí los cogéis aquí porque todavía no los he enviado gracias pues eso al final de la charla ahí en el stand de los libros los podéis conseguir ya para ir acabando y como resumen deciros que para mí el conocimiento de todo esto que para mí es una realidad me ha ayudado a darme cuenta que la vida sí que tiene un sentido y que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles sino que forman parte de un proceso evolutivo para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar sí que es cierto que muchas de las dificultades nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos ese sufrimiento sí que es estéril pero es cierto que hay pruebas que vienen como consecuencias de los actos realizados contra otros seres en otras vidas por eso la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener dos orígenes por un lado tendremos las enfermedades adquiridas son las que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida muchas veces vienen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos han tocado vivir en esta vida generando eso sentimientos negativos que nos dañan interiormente nos hacen sufrir y luego ese sufrimiento se plasma a nivel físico con una enfermedad física también puede venir porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos eso también nos hace sufrir y también podemos enfermar a causa de ese sufrimiento en estos casos la enfermedad física es como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio estas serían las enfermedades que hemos tratado en la primera parte de la charla las del origen emocional de la enfermedad pero también es cierto que hay enfermedades congénitas cuyo origen no está en esta vida sino que tiene que ver con lo que hemos hecho en otras vidas generalmente son pruebas para eliminar deudas acumuladas es un proceso en el que a través de la enfermedad uno vive una situación de sufrimiento semejante a la que ha podido causar en los demás y eso es lo que le hace aprender teniendo en cuenta que esa situación la ha elegido él mismo no es ninguna imposición de Dios ni del mundo espiritual es una elección de uno mismo para avanzar en cualquiera de los dos casos la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior y de esta manera nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y sensibilidad respecto a sentimientos y sufrimientos de los demás si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos sino el de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar seríamos capaces de enfrentar cualquier enfermedad por muy grave que esta fuese en realidad podríamos afrontar cualquier obstáculo o problema de la vida e incluso la muerte porque en realidad la muerte no existe solo es una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado que es el cuerpo para regresar a la vida en el plano espiritual que es nuestro verdadero hogar en realidad si lo miramos bien todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen la ausencia de amor llamémosla egoísmo igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno como vivimos en la actualidad cuando ese egoísmo se transforme en amor la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso en nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el egoísmo hacia el amor desde el interior hacia el exterior porque con el cambio del interior el exterior el mundo entero cambiará ya para acabar la charla hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que resume muy bien el mensaje de la charla que dice así de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos curemos las almas y los cuerpos serán sanos vale y ya simplemente pues me queda por daros las gracias a todos y si queréis comentar o preguntar alguna cosa ahora creo que hay un tiempo para poder hacerlo muchas gracias muchas gracias a todos es de la época de la Atlántida de la época de la Atlántida me dice que la fecha está correcta vale gracias agradecemos a Vicente Vivien esta excelente conferencia eso que hablaba al final ese paraíso eso es el reino que hablamos cristianos el reino de Dios donde el amor es el que primas donde la fraternidad es el sueño el gran sueño momento de preguntas que está Rayangel que nos puede ayudar con el micrófono tenemos unos 15 minutos de preguntitas vale porque después tenemos la mesa redonda y bueno y todos querrán ir a comer a casa más o menos que el planón yo quería preguntar que desde el punto de que está del doctor Hammett entiendo bien entonces que la metástasis está dentro del proceso de recuperación o como lo interpreta la metástasis vale para la metástasis entendida como migración de las células tumorales de un digamos del tumor primario hacia otro lugar como tal el doctor Hammett dice que no existe lo que sí que puede existir es crecimiento en otros lugares del tejido de ese lugar esto porque puede ocurrir puede ser por diferentes motivos por un lado tendríamos que haya conflictos adicionales cada uno afectando a uno de los órganos eso puede ocurrir entonces crece en un lugar y crece en otros pero cada uno tiene un conflicto diferente luego el tema de las metástasis del cerebro normalmente como la enfermedad siempre tiene una afectación cerebral y en la fase de solución también hay un crecimiento de células gliales en el cerebro hay crecimiento en el órgano afectado y hay crecimiento en el cerebro y eso la medicina convencional lo interpreta como que el tumor se ha extendido al cerebro cuando en realidad para Hammer las células del cerebro están creciendo por el proceso de regeneración a nivel cerebral o sea que hay diferentes motivos por los cuales puede haber crecimiento en diferentes tejidos pero no porque pasen de un lugar a otro también hay otra situación que se da que es que en la fase de solución el sistema inmunitario se activa y los ganglios de la región que envuelve a ese lugar también suelen crecer entonces normalmente hay crecimiento en el órgano por ejemplo imaginemos que una persona tiene un problema en el intestino pues normalmente en la fase de solución los ganglios de toda esa zona también van a crecer y no será porque se está extendiendo el cáncer sino porque el sistema inmunitario está más activo en esa zona y necesita el crecimiento de los ganglios para atender a la regeneración de esa zona o sea que puede haber diferentes motivos por los cuales hay un crecimiento también se puede dar el caso de que una persona ya esté próxima a la muerte y entonces empiezan a fallar multitud de órganos porque dejan de ser vitalizados en ese momento cada órgano ante el fallo del órgano activa el programa que tiene último de supervivencia entonces se pueden producir crecimientos digamos de última hora para mantener las funciones pero claro ya es un tema irreversible o sea que por todos esos motivos puede haber crecimiento en diferentes órganos sin ser una migración de las células del tumor primario hacia otra región del cuerpo Hola buenos días un par de preguntas el estado del cuerpo físico el cuerpo espiritual en personas con enfermedades como Alzheimer donde existe un estado alterado de consciencia no pongo que hablar así de esto y luego como químico que opina de la controversia en torno como biopatía bien hay que pensar que el Alzheimer también puede ser una enfermedad causada por conflictos emocionales sobre todo el deseo de olvidar eso puede venir por diferentes motivos porque uno ha sufrido unas determinadas cosas en la vida y desea olvidarlas porque le hace sufrir mucho o porque se siente su conciencia se siente mal porque ha actuado negativamente y tiene remordimientos y quiere olvidar todo aquello que ha hecho para dejar de sufrir entonces el deseo de olvidar activa eso la destrucción de la memoria si se resolvieran los conflictos seguramente podría haber una reversión de la enfermedad el problema es que muchas veces esto ocurre en personas que tienen ideas ya muy fijas que ya tienen una edad que están poco dispuestas al cambio y además la propia destrucción de la memoria les hace pues no tener digamos sus capacidades suficientemente despiertas como para afrontar una reparación pero no pensemos que es algo inútil el vivir una enfermedad así porque muchas veces cuando ocurre eso la persona al dejar de la mente de estar controlándolo todo empieza a aflorar más los sentimientos y entonces se vuelve como un niño un niño en la última etapa de su vida y es una oportunidad para expresar sentimientos y para recibir sentimientos hay que pensar que aunque el cuerpo no sea consciente a través de de su sistema nervioso de su cerebro el espíritu lo es percibe a través de de las percepciones espirituales por lo tanto no es inútil hablarle a una persona por ejemplo que está en coma no es inútil hablarle a una persona que ha perdido sus capacidades mentales porque aunque no lo entienda a través de sus sentidos lo entiende a través de su interior una pregunta espera que te pase en el micro ah si la homeopatía perdón yo opino que si que funciona no conozco muy bien porque pero si que funciona porque yo lo he probado en mi hija y funciona entonces yo pienso que el ser humano debería ser un poco más humilde y también rendirse ante las evidencias aunque no entienda muchas veces por qué lo que tiene que hacer es aprender por qué no decir como yo no lo entiendo no existe no tú admite que eso es una realidad y que tú no tienes explicación la homeopatía tiene su habla del tema de de que el mensaje digamos va a nivel energético eso es un poco la base y como digamos la medicina convencional no no le encaja eso en su en su esquema de cómo funciona el universo no lo admite oye pues el problema no lo tiene la homeopatía lo tiene el ser humano porque no entiende cómo funciona entonces igual que el tema de las curaciones espontáneas del cáncer que muchas veces los médicos es un milagro ostras pues si tú que eras el más científico dices que es un milagro todo menos admitir que a lo mejor eso forma parte de un proceso natural lo que llamamos milagros muchas veces son reflejos de una parte de la naturaleza que desconocemos o que no queremos explorar en ella entonces pensemos que todo puede tener una explicación si sabemos buscársela pero a lo mejor no la podemos explicar con la visión limitada que tenemos del mundo no lo podemos todo medir con una maquinita si una persona se está en tierra está que tú notas que le ha dado un ataque al corazón hasta que no le midas la tensión no vas a hacer nada oye pues hay otras formas de aprender ¿no? quiero decir que las experiencias cercanas a la muerte nos están dando mucha información a nivel espiritual ¿por qué no la incorporamos? pienso que la homeopatía funciona y que tiene su base solo falta que la ciencia y muchos premios Nobel están a favor de la homeopatía lo que pasa es que como no entra dentro de lo que es el dogma científico pues muchas veces se menosprecia ¿no? un par de preguntitas una es en relación al asma infantil han dicho que el asma era miedo pero que hay ya sabes que cada vez hay más niños asmáticos ¿qué es? ¿el miedo de los padres? ¿o el miedo a la sopina? ¿o qué es esto? bueno y pienso que es el miedo a los niños pero también es cierto que cuando una persona tiene miedo está la defensiva de manera que todo lo percibe como una agresión incluso su sistema inmunitario agentes que no son dañinos los percibe como agentes potencialmente patogénicos entonces por eso pues hay alergias al polen digamos a elementos que son extraños al cuerpo pero porque digamos hay una hipersensibilización del sistema inmunitario muchas veces esa hipersensibilización está causada por el miedo y es el miedo de los niños por el ambiente que han percibido o alguna situación que les haya pasado en su vida claro lógicamente si los padres son personas con miedo le pueden transmitir también el miedo a los hijos o si actúan de una manera que le meten miedo al niño pues el niño también pasa miedo sea en la familia sea en el entorno de la educación del colegio las amistades muchas situaciones pueden despertar el miedo de una persona y eso pues trae todo como consecuencia todo lo demás entonces si esa mejora si esa persona mejora en el tema del miedo empieza a tener menos miedo también los síntomas del asma cuando aparezcan el alérgeno también disminuirán aunque siga estando ahí el alérgeno me voy a decirte que has hecho una exposición magnífica y exhaustiva porque en una hora de toda esta información reconozco que es una buena faena gracias yo te quería preguntar solo una cosa al respecto como terapeuta yo tengo dos amistades que tienen neoplasia maligna avanzada una con metástasis que es un cáncer de mama y la otra es una que tiene una leucemia como amigo y como médico yo me siento con la obligación de ofrecer información alternativa al tratamiento convencional que sigue que yo sepa hay un médico hay dos por lo menos que yo sepa que sigan esta línea lo que pasa es que claro ellos no pueden decir que son médicos de la nueva medicina porque está perseguida la nueva medicina lamentablemente entonces ellos son como médicos que se engloban dentro del de digamos holísticos uno es Vicente Herrera Vicente Herrera Adey que tiene un centro en Castellón en Alcalá de Chiver y yo el centro se llama bueno la web se llama puntoceroterapia.com www.ceroterapia.com entonces él atiende allí a la gente el centro y bueno yo suelo recomendarlo hay otro hay un oncólogo que se llama Narváez creo que es de apellido pero desconozco si tiene consulta sé que tiene una web y que a él se le pueden hacer llegar a través de la web consultas pero no no sé si atiende a nivel de consulta el que os pilla más cerca es el de Castellón puntoceroterapia Vicente Herrera Adey no no es escrito puntocero o sea no hay ningún punto ahí puntoceroterapia todo junto y luego así que hay un punto y luego como también podéis poner su nombre y o si me escribís a mi correo yo os doy los datos en Alcalá de Ciber ¿alguna cosa más? sí soy tribuo Antonio Tribuo que soy médico también acupuntor desde hace 30 años estoy aquí en estas tierras trabajando y cuando empecé en los años 80 el doctor Hammer tenía una buena escuela aquí en España y el doctor Vicente Herrera junto con otros también estaba en esta escuela hay un amigo mío que también en Barcelona tenía un estudo y y precisamente bueno que dices que va a la medicina que es que son estableció esta escuela esta próstata o por lo menos bastante no demasiado bien aceptada aquí en este país que el doctor Hammer creo que en Alemania también le decía como médico y hacía tiempo que no oía hablar con mucha sinceridad de todo esto y ha sido como impactante el hecho de que volviese otra vez a hablarse el doctor Hammer aquí en aquellos años en los años 80 tenía estos amigos el Vicente Herrera no lo conozco pero sí a los demás que tuvieron que pasar por juicios porque hubo denuncias un poco también como la vida de Francis Palau hubo denuncias por parte de pacientes familiares de pacientes que no los denunciaron precisamente porque una de las cosas no solo es un tratamiento con antiinflamatorios o cortisona para reducir este foco que está en que se puede evitar a través del escáner el foco cerebral sino también sacar toda la medicación que hay aquí y entonces por aquí que no lo has nombrado por esto digo soy un poco abogado de un diablo no, no, lo has hecho muy bien en sacarlo la medicina operativa está enfocada más para paliar los efectos secundarios precisamente el tratamiento terrible hemos estado hablando aquí también estos días los efectos secundarios los tratamientos antineoplásicos y y bueno pero hay una prueba que en aquel tiempo uno de estos seguidores también se sometió a un a un encuentro con un radiólogo precisamente y y se vio que no era radiólogo que solo intentaba es mirar donde estaban estos puntos llena en el TAC cerebrado y precisamente bueno es un dato objetivable y y la pregunta es a ver si tú tienes información sobre esto sobre claro que se está hablando mucho sobre aspectos científicos y y un método que pueda catalogarse como positivo aceptarse siempre y cuando se pueda demostrar científicamente lo posiblemente demostrado tu exposición ha sido muy buena pero también hay un aval científico por parte de tu día que también es importante y en este sentido la pregunta es por si es que tienes información sobre estudios que se hayan hecho sobre pacientes con cáncer si realmente tienen estos TAC positivos cerebrales y si a través del tratamiento de Hammer pues se han reducido eso no se han enfocado los datos objetivos a través de los datos el problema que tiene esto es que dentro de la medicina digamos convencional alopática no se admite todo esto entonces es muy complicado poder acceder a hacer un seguimiento de un paciente con todo con toda esta información claro son de Hammer yo conozco a una persona que trabaja en la Universidad de Valencia que tiene datos de este tipo y a mi me ha enseñado pues donde ellos lo localizan ahí la controversia suele ser en que digamos los radiólogos dicen que que este tipo de señales son artefactos artefactos como con mal funcionamiento de la señal del equipo pero si esto fuera así que es cierto que hay artefactos pero son diferentes la señal de los artefactos a la señal esta el artefacto no aparece en un determinado punto del cerebro o sea tú haces un día una resonancia y aparecerá en un lugar y otro día aparecerá en otro la diferencia con los focos de Hammer es que siempre van a aparecer en el mismo lugar en la misma persona lo hagas hoy lo hagas mañana y dentro de de equis tiempo ese es el argumento yo lo desconozco lo desconozco también sé que Vicente Herrera creo que ha desarrollado algún tipo de aparato que permite identificar esas zonas sin tener que recurrir a la resonancia pero eso ya te tendría que hablar porque yo desconozco con la lamentación que nos ha pillado la hora gracias gracias por ver el video por ver el video